¡Echale Jairito Guzmán! ¡Y toda la familia poderosa, mi compadre Jair! ¡Qué bonita gira en la Unión Americana! ¡Vamos a bailar! ¡Échale, mi compadre Fercho! ¡Y toda la sangre solidaridad! ¡Vamos a comenzar! ¡Y nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Eso se llama Juego de Amor! ¡Y su pequeña Fernanda! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito, negra! ¡Échale, sabrosito, negra! ¡Así comenzamos! ¡Esa noche le haremos más cachorros, mi carnal Juanito Lai! ¡Vamos a bailar! ¡Dice, entre cables y luces y bocinas! ¡Que hay garotos, sejados! ¡Esa noche ha llegado contigo a escuchar! ¡Esa noche le saluda bien perrón! ¡Para el impresionante sonido YAC! ¡Para sonido Latifire! ¡Esa noche el huevo, la mascota, Yadette! ¡Esa noche las hormisitas, el Sugar Mami! ¡Esa noche para la diablita y su hermosa Cati! ¡Hoy le mandamos un saludo para los sonidos R. Roca! ¡Cómo te quiero, mi amor! ¡Para todas las chicas enamoradas! ¡Se llama Juego de Amor! ¡Vamos a bailar! ¡Dice, ya llegó contigo la mera crema y nata de Nueva York! ¡Mis salgados inalcanzables del sabor! ¡Para el Chihuahua! ¡Y el Zupi Spooky! ¡Solar Univalencia Chespirito! ¡Llegaron mis salgados! ¡Esa noche para la solar! ¡Uni Valencia Chespirito el Yenny! ¡En Silva! ¡El Gringo Castro! ¡Esa noche se le habló a mis salgados! ¡Y vos Sánchez Torres, el chino Evelyn! ¡Para Evelyn Guerrero y Aquelín Luna! ¡Esa noche Laura García siempre contigo! ¡Que vea el pinche grito de guerra! ¡Puede la casal! ¡Puede la casal! ¡Puede la casal! ¡Puede la casal! ¡Siempre el Cibonero en corazón, gracias! ¡Inside House! ¡Vamos a ver Juanito Blay! ¡El otro más canchado Juanito Blay! ¡Puede la espinosa en Nueva York! ¡En todo Nueva York! ¡Dince ya venimos, ya llegamos! ¡A toda la banda charlatana! ¡A todo Brookie Mario! ¡Hoy sonido Jens y Natty Fire! ¡Para Miriminsky! ¡Lano! ¡Mis amor! ¡Evely de Anita Jiménez! ¡Para Sugar Mami! ¡Y Anet! ¡El huevo! ¡Uno Brookie presente en Mr. House! ¡Para el famosísimo huevo! ¡Échale huevo! ¡Hoy presenta con nosotros a todo Brookie Mario! ¡Inside House! ¡Venga para Nancy! ¡Esta noche en todo bro! ¡Presente de Mr. House! ¡De paro de los inalcanzables chino! ¡Échale chino! ¡Que baila el piche chino! ¡Hoy contigo Simoney presente en Mr. House! ¡Dince esta noche en la fama de Nueva York! ¡Para el cerebro! ¡Famosísimo Charlie Ruiz! ¡Para el famosísimo Beto Godínez! ¡Uno Charlie Ruiz presente contigo Simoney! ¡Échale Beto Godínez! ¡Famosísimo Marco Semivo! ¡Para la chapamanía! ¡El Chuy! ¡Esta noche para acá los colegas Cristian! ¡Bravo! ¡Fue contigo famosísimo Juanito Lai! ¡Vamos ahí! ¡Lo dice la cámara! ¡Lo va enganchando contigo! ¡Famosísimo Avero! ¡Esta noche ver a Olay! ¡Contigo Simoney! ¡Échale mi compadre Jaime! ¡Jaimito Guzmán! ¡Jaimito Guzmán! ¡Lo comina poderosa mi compadre Jaime! ¡Los vamos! ¡Esta vez de Brooklyn! ¡Vendimos a Cuy llegamos! ¡Contigo Simoney ya nos cortamos la fuerza solidaria! ¡Hoy contigo mis saicados! ¡Toda la fuerza! ¡Édia presente mis saicados! ¡La banda charlatana! ¡La banda cajuamera! ¡Esta noche impresionante! ¡Y ahí sí! ¡Contigo Simoney! ¡Para mi chamaco el huevo! ¡El más que un chinguevo! ¡El único huevo que baila! ¡Vamos ahí! ¡Que goza mi amor! ¡Y si como lo dijo Vicente Fernández con dinero en su dinero! ¡Es a los 8 nuestros saludos siempre van primero! ¡Para Nacho y Jonathan Cuba! ¡Térrez! ¡Para Diablito y contigo Simoney! ¡Vis a caos! ¡Un saludo de Rona 12! ¡Sube con mi corazón! ¡A ese juego de la suerte! ¡Se llama Juego de Amor! ¡Cómo me duele! ¡Échale mi compadre Jaime Guzmán! ¡Para la familia poderosa! ¡Mi compadre Jaime Guzmán! ¡Vamos a bailar! ¡Échale barcos en vivo! ¡El lento más cachado! ¡Mi compadre Tony! ¡Hoy le mandamos un saludo! ¡La cámara chambera! ¡Juanito Lai! ¡Échale Juanito Lai! ¡Chingona la placa del famosísimo YouTube! ¡Y escúchala! ¡Porque baila mi compadre Smoke! ¡Ya que me llevo sí! ¡No baila mi compadre Lobo! ¡Y su hermosa Mari Ortiz! ¡O le mandamos un saludo con el Simoney! ¡Chino los amores! ¡Ya no quiero sufrir más! ¡Échale humo licenciado! ¡Me prende el rayo láser! ¡La razón de mí! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡Para Cristian Espinoza en Nueva York! ¡Allá en Nueva York! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Mucho sabor! ¡Para que lo baile el pequeño Jerry! ¡En Queens, Nueva York! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡No te lo compreendes! ¡Que te dejes sin tu amor! ¡Que te marches sin razón! ¡Pero tú! ¡Tú no comprendes! ¡Que te quiero solo a ti! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Oh sí! ¡Ajá! ¡Se va un juego de amor! ¡Ise! ¡Para todas las cámaras solidarias! Mi compadre Juanito, Juanito Live Vamos a bailar Juego de Amor